¿Qué tal? Muy buenas noches de este martes. El fin de semana deja 97 nuevos positivos de coronavirus en Elche. Siguen aumentando los casos positivos de COVID en la comarca. En los últimos 14 días se han detectado más de 370 positivos en prueba PCR, lo que supone una incidencia acumulada de 161,71 casos por cada 100.000 habitantes en Elche. También se incrementa en Crevillente y Santa Pola. Y baja el paro en Elche y Crevillente y sube, sin embargo, en Santa Pola en el mes de septiembre. 471 personas han abandonado las listas del paro en Elche en el mes de septiembre por la reactivación del sector de la industria. Un condicionante que también se ha visto reflejado de forma positiva en Crevillente, pero sin embargo Santa Pola se ha visto perjudicada por el fin de la temporada estival. Y la Consellería de Innovación ha celebrado las Jornadas Generación de Mujeres STEM con la participación de estudiantes ilicitadas. Alumnas de tres centros educativos de Elche han participado en estas jornadas en las que han intercambiado experiencias con mujeres de varias generaciones de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para conseguir que referentes en estas áreas animasen a niñas a seguir sus vocaciones. Valeria Vegas, la biógrafa de La Veneno, será una de las participantes de la próxima edición del Diversa. Hoy se han presentado las actividades que se han programado en el Diversa 2020. Una de las invitadas será Valeria Vegas, biógrafa de Cristina Ortiz, La Veneno. Además habrá teatro, proyecciones, mesas redondas, talleres infantiles o danza. En el deporte, el Elche cierra su plantilla en las últimas horas del cierre del mercado de fichajes. El Elche Club de Fútbol ha completado su equipo en primera con la incorporación de cuatro nuevos fichajes Guido Carrillo, Iván Marconi, Diego el Ruso Rodríguez y Emiliano Rigoni. Empezamos hablando sobre la incidencia del coronavirus. El fin de semana ha dejado en Elche 97 nuevos positivos, lo que supone una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 161 casos por cada 100.000 habitantes. También sube en el resto de la comarca con un aumento de 12 personas en Santa Pola y cinco más en Crevillé. La Consellería de Sanidad ha hecho público el recuento de nuevos contagiados por COVID-19 en la comarca del Vais Vinalopó desde el pasado viernes 2 de octubre. En Elche se han infectado y confirmado 97 nuevos casos positivos. En los últimos 14 días en la ciudad se han detectado 376 casos con pruebas PCR, lo que supone una incidencia acumulada de 161 casos por cada 100.000 habitantes. En Santa Pola se ha registrado un aumento de 12 nuevas personas infectadas por COVID-19. En los últimos 14 días en este municipio se han detectado 65 nuevos casos por prueba PCR, lo que supone una incidencia acumulada de más de 200 personas por cada 100.000 habitantes. Por último, en Crevillén, donde estos días se estarían viviendo sus fiestas patronales, hay cinco nuevos contagiados. En los últimos 14 días se han detectado 21 nuevos casos por pruebas PCR, lo que refleja una incidencia acumulada de 72 casos por cada 100.000 habitantes. Y de los datos negativos que deja el coronavirus en la comarca a las cifras algo más positivas que deja el paro en el mes de septiembre. La reactivación de la industria y del sector servicios en el interior de Elche y Crevillén ha provocado un descenso en el número de parados de ambos municipios. Sin embargo, el fin de la temporada estival ha perjudicado a Santa Pola, que suma a sus listas 170 nuevos parados. La vuelta a la actividad industrial en el mes de septiembre ha provocado una bajada en el número de parados en Elche. Las listas del desempleo de la ciudad han descendido en 471 personas, dejando un acumulado de 27.195 parados. La reactivación de la industria y del sector servicios representan más del 85% del descenso producido en el mes de septiembre. Los datos también mejoran en Crevillén con 110 parados menos, fruto también de la vuelta a la actividad industrial y de los servicios en el municipio. Sin embargo, el fin de la temporada estival ha pasado factura a Santa Pola, que es la única localidad de la comarca que registra un aumento de los parados en septiembre con 170 personas que se suman a las listas del desempleo, el 95% del sector servicios. En los datos acumulados por sexos, siguen siendo las mujeres las más perjudicadas. De los 33.988 parados de la comarca, el 60% son mujeres frente al 40% de hombres, por edades en la franja de mayores de 44 años, los que suponen el mayor número de desempleados en el Bais Vinalopó, concretamente el 53% del total. El sindicato Comisiones Obreras ha explicado que, como sucedió en marzo, estos datos reflejan una situación excepcional ante una pandemia que está afectando a todos los sectores, ciudades, comunidades y países. Por lo tanto, recuerdan que es necesario la máxima responsabilidad social. Y precisamente sobre el futuro de muchas estudiantes se ha debatido hoy, en las jornadas Generaciones de Mujeres STEM, un encuentro que ha organizado la Consellería de Innovación con el objetivo de que mujeres profesionales de las ciencias, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería animasen a las niñas a seguir su vocación. Las jornadas en las que han participado cuatro estudiantes de centros educativos de Elche también han servido para intercambiar experiencias. El acto ha contado con la participación de mujeres referentes profesionales en las llamadas materias STEM, jóvenes estudiantes universitarias y alumnas de educación primaria y secundaria. Han participado las estudiantes ilicitanas Lucía Barceló, del IES VI Marco, Laura Esperidión y Olga Roldán, de Salesianos, y Sara López, del Colegio Mariano Belliure, junto a otras estudiantes de otras localidades. Todas ellas han tenido la oportunidad de intercambiar sus experiencias a través de una charla entre cuatro generaciones de niñas, jóvenes y mujeres STEM de la Comunidad Valenciana. El objetivo era conseguir que las referentes y universitarias invitadas animaran a las niñas a seguir sus vocaciones e intereses y puedan explicar y debatir con las chicas acerca de sus estudios, su profesión y contestar todas las cuestiones que se planteen. Entre otros aspectos, se ha abordado el avance democrático hacia la equidad y la sociedad digital con la incorporación de mujeres a las profesiones tecnológicas y científicas. Con la digitalización, se calcula que el 50% de las nuevas profesiones en 2025 será del sector de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ello contrasta con los datos actuales que reflejan, según la UNESCO, que solo el 35% de estudiantes matriculados en carreras STEM son mujeres. Ante esta perspectiva, la jornada Generaciones de Mujeres STEM sirve para poner de relieve la necesidad de diseñar políticas de género más igualitarias que generen estrategias de intervención entre diversos frentes y con un enfoque integrador. Me gustaría decir que uno de los retos que tiene la Generalitat es precisamente el avance en la incorporación de las mujeres y de las niñas a este ámbito, a estas profesiones relacionadas con la tecnología y con la ciencia. Con toda la digitalización, con toda la transformación digital que tenemos en la actualidad, se estima que aproximadamente el 50% de las profesiones que tendremos en el año 2025 van a girar en torno a estas profesiones STEM. Así que para nosotros es muy importante que las mujeres se puedan incorporar a todas esas profesiones, tengan esa oportunidad, que no desperdiciemos el 50% del talento que tenemos ahí, porque va a haber muchísimas oportunidades laborales y es muy importante que haya esa presencia femenina en estas profesiones que vamos a tener sí o sí en breve y que ya las tenemos aquí. Hablando de educación, el Ayuntamiento ha comenzado esta mañana a instalar las aulas provisionales del Colegio La Paz en el espacio habilitado junto al Polideportivo de La Pedanía. Se espera que puedan estar instaladas en el mes de diciembre para que los alumnos de La Paz se puedan trasladar y comenzar entonces la demolición y construcción del nuevo colegio después de encontrar deficiencias estructurales en el antiguo edificio. La concejana de educación María José Martínez ha anunciado que la Consellería de Educación ya ha comenzado la instalación de las aulas prefabricadas a las que se trasladarán los estudiantes del Colegio La Paz de Torrellano. Estas aulas provisionales acogerán al alumnado mientras se lleva a cabo las obras de construcción del nuevo colegio. Los barracones se están instalando sobre una plataforma de unos 5.000 metros cuadrados en la calle Conde de Torrellano junto al Polideportivo. La actuación ha contado con una inversión de 150.000 euros y los trabajos han consistido en el asfaltado del solar y la instalación de las acometidas de agua potable, instalación eléctrica y vallado de la parcela. Y más actuaciones que se están desarrollando en el municipio son las que tienen que ver con el área de movilidad. Han comenzado las obras de accesibilidad de 23 paradas de autobús urbano. Contempla la colocación de suelos podotáctiles para personas invidentes, 10 nuevas marquesinas y 11 paneles informativos. La Concejalía de Movilidad Sostenible ha iniciado esta semana las obras de mejora de accesibilidad en 23 de las 28 paradas de autobuses que engloban la Avenida de la Libertad, la Avenida del Ferrocarril y la Avenida de la Universidad. El proyecto, enmarcado dentro de los fondos EDUSI, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses con una inversión de más de 230.000 euros. La responsable del área, Esther Díez, ha señalado que en algunas paradas se sacará la parada al carril para generar menos tráfico y se marcará el suelo de la parada para que cuando se abran las puertas estas no interfieran con ningún elemento urbano. Además, se colocarán suelos pododáctiles. Para personas invidentes se pondrán 10 nuevas marquesinas y 11 paneles informativos. Esther Díez también ha anunciado que la previsión es que el año que viene se pueda cometer otra actuación importante en el eje de Pere Joan Perpiña. Hablamos de las fiestas después de que la consellera de Sanitat alertase ayer de que no podrán celebrarse en la comunidad hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus. Hoy el presidente de la gestora de festejos populares ha valorado estas declaraciones y ha pedido a consellería que las decisiones se tomen según la evolución de la pandemia. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, declaró ayer que no es razonable celebrar ninguna fiesta hasta que no se encuentre una vacuna contra el coronavirus. Barceló insistió en que actos como los de Moros y Cristianos o cualquier fiesta popular cuentan con una cantidad importante de participantes donde se establece un contacto físico muy difícil de evitar. Estas declaraciones han hecho saltar las alarmas entre los entes festeros ante una posible suspensión de los actos en 2021. El presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén, quiere pensar que este anuncio de la consellera obedece a la situación actual de la pandemia. Jaén ha pedido que antes de tomar cualquier decisión en estos momentos hay que esperar a la evolución de la enfermedad. Fernando Jaén ha adelantado que no quieren un 2021 como el 2020, pero comprende que tampoco podrá ser como el 2019. Fernando Jaén no sabe si la economía y los entes festeros de la ciudad podrán soportar otro año más sin las celebraciones. El presidente de la gestora entiende que lo primero es la salud, pero pide que se busque un equilibrio para que se puedan programar algunos actos durante el próximo año. Jaén ha insistido en que, aparte de la opinión pública y política, también se tiene que tener en cuenta la parte científica porque el equilibrio hay que encontrarlo con el apoyo de todo. Antes de terminar de valorar de una forma concreta esas declaraciones, creo que hay que esperar a que ese proceso se llegue a su efecto. Es normal que en estas circunstancias se pretendan tomar todas las medidas que sean necesarias para protegernos a todos y para que esto no avance más. Y también es normal que haya que buscar ese equilibrio con la economía. Yo no sé si a nivel festero otro año más sin nada lo puede soportar tanto la economía como las propias entidades. No cabe duda que lo que creo que habría que plantearse es buscar un equilibrio si se pudiese. Y es más viable buscar ese equilibrio que no de entrada a pensar en suspender definitivamente. Del 22 al 25 de octubre se celebrará en Elche la nueva edición del Diversa. Contará con teatro, proyecciones, mesas redondas, talleres para los más pequeños o danza. Además, contará con la presencia de la biógrafa de Cristina Ortiz en la veneno, Valeria Vegas, quien presentará el documental Manolita Lachén de Arcos y participará también en una charla coloquio. La edición 2020 del Festival LGTBI de Elche, El Diversa, tendrá lugar en el Centro Cultural El Escorchador del 22 al 25 de octubre, después de que la cita prevista en verano se aplazara por la pandemia. La concejala de Cultura y Juventud, Marga Antoni, el director del Escorchador, José Luis Mas, han presentado la programación que este año prescindirá de actividades callejeras como conciertos o la tradicional gincana. Entre las propuestas hay programado teatro, proyecciones, mesas redondas, talleres infantiles o danza. El jueves 22 a las 20.30 horas se efectuará la lectura del pregón de manera presencial y online. El viernes 23 a las 21 horas, la biógrafa de Cristina Ortiz y guionista de la serie Veneno, Valeria Vegas, exhibirá el documental Manolita, la chen de los arcos, que versa sobre la primera transexual española que consiguió cambiar su nombre en el DNI y se le reconoció el derecho a adoptar un menor en 1985. Posteriormente Valeria intervendrá en una charla-coloquio. Marga Antoni ha destacado que el festival centrará su foco en las mujeres LTV, por lo que el 80% de la programación está diseñado por mujeres, ya que se trata de mostrar la realidad del colectivo desde una perspectiva cultural y reivindicativa. El 80% de las actividades van a llevarse a cabo de mano de mujeres. Como dato, podríamos decir que el año pasado 1.800 personas participaron en este festival. También, como siempre, las actividades son gratuitas y las personas interesadas en participar tendrán que inscribirse a través de un formulario de Google. Para más información sobre Diversa 2020, la responsable municipal y más han instado a visitar la web municipal y las redes sociales del ayuntamiento y del festival, donde se colgará en breve el enlace al formulario en línea donde inscribirse, de manera gratuita y obligatoria, en las diferentes acciones.